¡Vamos, chicos! ¡Has traído las pelotas de voley! ¡Pero, Dagar, si esos son bolas de nieve! ¡Oh, no! ¡Me he equivocado! ¡Madre mía! Bueno, vamos, Nacho, aunque el agua está fría. ¡Oh, sí! ¡La verdad que tiene mucha pinta! Deberías de meterte lentamente, García. ¡Como justo así! ¡Nacho, no, no! ¿Qué haces? ¡Baaah! Chicos, no hemos traído ninguna toalla. ¡Oh, no, Nacho! ¿Por qué has hecho eso? ¡Me has pillado desprevenido! Bueno, chicos, al menos he traído una moto de agua. ¡Espera, Tony! ¡Eso es solo un barco! Solo tienes que imaginártelo. ¡Ah, bueno, vale! Voy a coger unas toallas. Ahora vuelvo. Me pregunto dónde podría encontrar toallas. Además, no puedo creer que haya conseguido que todos mis amigos vengan a la playa. ¿Habrá alguna toalla por aquí? ¡Oh, hola! Odio mi vida. Ojalá tuviera un trabajo mejor. ¿Eh? ¿Trabajas aquí? ¡Oh, sí! ¿Tendrías alguna toalla, por casualidad? Tiene pinta de que tenemos eso en una tienda de máscaras. ¿Tienda de máscaras? ¿Por qué hay una tienda de máscaras aquí? ¡Quién se pone una máscara en la playa! ¿Qué? ¡Ah, eso no me ayuda nada! Espera, ¿qué es ese sonido? ¡Oh, madre mía, no! ¿No vas a comprar ninguna máscara? ¡Eh, no! ¡Adiós! ¡Ah, chicos! ¡Oh, no! ¡Solo hay un sitio para cubrirse! ¡Ah, Tony! ¡Déjame a mí! ¡Pero si yo he construido este castillo de arena y solo cabe una persona! ¡Lía, ¿te importa que esté aquí contigo? ¡Sí, no pasa nada! ¡Hace mucho frío! ¡Sí, muchísimo frío! ¡Tenemos que llegar a casa rápido! ¡Hola, chicos! ¡Os veo! ¿Qué estáis haciendo fuera? ¡Ah, en fin! ¡No hay otro sitio para cubrirnos! ¡Y, Tony! ¿Qué haces tan lejos? ¡Estoy disfrutando de un día de playa! ¡Ah, creo que lo mejor es que vayamos a nuestras casas! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que resguardarnos de la lluvia! ¡A correr a nuestras casas en 3, 2, 1! ¡Ya! ¡Corre! ¡Ah! ¡Hay que mojarse lo mínimo! ¡Ya casi estamos! ¡Oh, esperad! ¡Esta es mi casa! ¡Bueno, Nacho! ¡Es que tenemos que ir rápido! ¿Qué? Tu casa era la más cercana ¡Madre mía! ¡Ey, chicos! ¡Dejadme entrar! Bueno, yo quiero jugar al ping-pong ¿Qué? Bueno, yo voy a coger algo aquí abajo en la cueva secreta Necesito agarrar ¿El qué? Bueno, es porque necesito un poco de energía ¡Eh! ¡Yo también quiero recoger un pararrayos! ¡Ah, vagar! Es un poco peligroso, así que mejor iré yo solo ¿Qué? ¡Eso no es justo! ¡Yo también puedo tomar riesgos! ¡Déjalo, Dagar! ¡Tengo que ir rápido a recoger el rayo! ¡Adiós, chicos! ¡Deseadme suerte! ¿Pero tienes más para mí? No, desgraciadamente solo tengo 5 para mí ¡Ah, qué aburrido! Sí, aburrido ¿Qué? ¡Yo no soy aburrido! ¡Señor, aburrido! Bueno, pues vosotros os quedáis aquí y yo me voy a la superficie ¡Oh, no! Esto me da tanto miedo, pero no importa porque soy un chico muy mayor ¡Vamos, vamos! ¡Lo tengo! Solamente tengo que colocar esto por aquí, justo así ¡Otra más por aquí! ¡Y la última de todas! ¡Aaah! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, no! ¡Me ha caído un rayo! ¡Ay, no sé, chicos! ¡No me siento muy bien! ¡Aaah! ¿Qué ha pasado? Juraría que estaba lloviendo y lo último que recuerdo es que me cayó un rayo encima ¡Ah, ni siquiera sé cómo he aparecido en mi habitación! No me puedo creer que me haya desmayado ¡Ah, bueno, no importa! Tengo que continuar mi día e ir a casa de Dagar ¡Ah! ¡Oh, mira! ¡Hay aquí una llama! ¡Hola! ¡Espera! ¿Qué le pasa? O sea, eres una llama normal, ¿no? ¡Qué tío más pesado! ¡Yo me voy! ¡Espera! ¿Qué? ¡Acabo de entender a la llama hablar en español! ¡Oh, no! ¿Por qué me está mirando? ¡Ah! ¡En fin! ¡Espera! ¿Y estos? ¡Hola, tortuga! ¡Qué azul es este chico y bastante feo! ¡Uuuh! ¡Dioloso! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¿Soy capaz de leer la mente de los animales? ¡Uuuh! ¡Qué raro! Bueno, bueno, no importa Creo que voy a casa de Dagar ¡Aaah! ¡Toc, toc! ¡Dagar! ¡Hola, Nacho! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, nada! Estaba escuchando un poco de música ¡Oye! ¿Lo viste? ¡Antes me alcanzó un rayo! ¡Oh! ¡Eso era lo que sonó tan fuerte antes! ¡Sí! ¿Estás bien? Parece que sí No tienes pinta de estar bien Tu color está como apagado ¡Vamos a arreglarlo! ¡Uuh! ¡Espera! ¡Eso no ha funcionado! Pero, Dagar ¿Qué haces con eso rojo en la mano? Yo no quiero ser rojo ¡Quiero ser azul! ¿Ah, sí? El rojo es mucho mejor que el azul No me puedo creer que le guste ese color ¡Espera! ¿Qué? ¡Ehm! ¡Nada! Espera No sé si me he lavado los dientes esta mañana ¿Qué está diciendo Dagar? ¿Eso era su mente? ¡Ehm! ¡Dagar! ¡Sí, Nacho! ¿Qué pasa? Espera ¿Quién es ese? ¡Oh, no! ¡Tenemos que evitarle! ¡Ah, bueno! ¿Quieres hacer algo hoy? ¡Sí! ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres jugar al escondite? ¡Ehm! Nacho Ni siquiera se te da bien el escondite Venga Confía en mí Bueno Vale Podemos decidir quién empieza escondiendo jugando a piedra, papel o tijera Vale, genial Podemos utilizar estas cosas para jugar al piedra, papel o tijera ¡Perfecto! Soy un profesional en este juego Es imposible que me ganes Voy a elegir tijeras esta vez ¡Eh! Vale Piedra, papel ¡Tijera! ¿Qué? ¿Me has ganado? ¡Sí! Piedra gana ¡Tijera! Bueno Vamos a jugar otra vez Esta vez voy a elegir el papel ¿Preparado? Piedra, papel o tijera ¿Qué? ¿Me has ganado otra vez? Si mi estrategia nunca falla Bueno Otra ronda más Esta vez voy a elegir la roca Eso sí que no se lo debería de esperar Bueno ¡Listo! Piedra, papel Tijera ¿Qué? ¿Cómo lo has hecho otra vez? ¿Ves? Te lo dije Soy un profesional ¡Ah! Esto no es justo Bueno Pues como he ganado Elijo ser el que busqué Vale, bueno Me voy a esconder Así que cuenta hasta 10 Está bien 10 9 Oh, me voy a esconder Dentro de mi estatua Es un sitio perfecto Oh, qué bien Pudo leer la mente de Dagar Así que será súper fácil Vamos 6 5 4 2 3 2 1 Vale Terminado Voy a por ti Dagar Me pregunto dónde estará Me siento un poco mal Leyendo su mente Pero ¿Sabes qué? Creo que es lo justo Porque él me ha dicho Que estaba raro hoy Y eso es porque he conseguido Este superpoder Dagar Tengo la sensación De que estás aquí cerca Oh, ¿me podrá ver? Oh, estoy leyendo su mente Dagar Hola Oh, no Está justo detrás de mí Dagar Estás justo Dentro de tu estatua Espera ¿Qué? ¿Cómo lo has sabido? ¡Ey! Te he encontrado Ah, no sé Nacho ¿Estás haciendo trampa De alguna manera? ¿Has estado viéndome? Eh, no Yo solo tuve un presentimiento De que estarías aquí En tu estatua No sé por qué ¿Y cómo es que tienes Esos pensamientos? Madre mía Bueno, yo paso Estoy cansado De que siempre ganes Oh, lo siento Dagar Tal vez soy Demasiado bueno ¿Pero qué vas a hacer bueno Si normalmente No me ganas En estos juegos? Bueno Hoy sí Hoy sí te he ganado Ah, me da igual Oh, lo siento Dagar Te veo luego Bueno, vale Oh, madre mía Eso ha sido muy divertido Aunque me siento un poco mal Por lo menos He podido probar El sabor de la victoria Ah, voy a ver ¿Qué es lo que hace Tony? Tony ¿Qué? Tony Oh, mi pierna ¿Qué haces? Normalmente no estás en tu casa Porque hoy sí No sé Estoy aquí tranquilamente Ah, voy a subir a hablar contigo Bueno ¿Quieres hacer algo hoy? No sé Estaba trabajando En un circuito de obstáculos Pero no está terminado ¿Un circuito de obstáculos? Sí Pareces muy emocionado ¿Lo quieres probar? Sí Me encantaría probarlo Vale, vamos Vamos Vale, Nacho ¿Estás preparado? Espera ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No sé Eso lo ha pasado Bueno, vale Bueno, entonces Te explico Este circuito tiene algunos agujeros Entonces Tienes que saltar en la plataforma correcta O caerás Y morirás ¿Qué? Entonces ¿Uno de estos dos bloques se cae? ¿Y cómo sé cuáles son los bloques correctos? No lo sé Tienes que adivinarlo Entonces ¿La de la izquierda podría ser correcta? ¿O podría serlo la de la derecha? Necesito saber ¿Qué placa de presión es la buena? ¿O me caeré? Oh Ni siquiera yo recuerdo mi circuito Creo que el primero era el de la izquierda Déjame ver Espera ¿Qué? ¡Toni! ¡He acertado! ¿Qué? ¿Qué? Eso ha sido muy rápido Bueno Las dos siguientes están a la derecha Bueno Voy a por la siguiente ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo has adivinado las dos siguientes? Eh Mejor no preguntes Creo que la siguiente también era la izquierda Voy a seguir ¡Sí! ¡No me estoy cayendo! Eh ¿Estás haciendo trampa? Ah No Bueno No importa No hay manera de que devine Que las siguientes dos son a la derecha ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Lo estoy consiguiendo! ¿Qué? ¿Vas en serio? Eh Sí Voy en serio No sé cuál es la última Se me ha olvidado totalmente Eh Tony Estoy dudando mucho en este último salto ¿Sabes cuál es? Eh No te voy a dar ninguna pista Has llegado hasta aquí sin morir ni una sola vez Oh Bueno Será la izquierda La derecha Bueno Voy a por ello ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Cómo lo has hecho? Oh No tengo ni idea Tony ¿Eres un mago o algo? Oh No ¿Quieres probarlo tú? Bueno Te acabo de ver hacerlo Pero Tengo memoria de pez ¿Qué? Bueno vale Lo intentaré Pero Al revés Vale ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Este era el primero Y Voy al siguiente Vamos a intentarlo ¡No! Ah Entonces La verdad Lo de la caída Mi pierna No puedo creer que haya pasado por tu circuito de obstáculos Sí Buen trabajo Nacho Pero Tengo algunas sospechas No lo sé Yo me he roto la pierna Tendrías que haber puesto una escalera Sí Tienes razón Ah En fin ¿Tienes algún juego más? Oh Sí Tengo un juego al que definitivamente no vas a poder ganar ¿Oh Sí? Nacho ¿Ves esos cofres? Oh Sí Pero No tienen nada dentro ¿Verdad? No Pero voy a poner un poco de oro en uno de ellos Y deberás adivinar en qué cofre lo he puesto Espera ¿Qué? Pero es muy fácil Solo abres uno y lo metes No Porque voy a abrirlos todos aleatoriamente Y en alguno lo meteré sin que te des cuenta Oh Eso es muy inteligente No sé ni para qué te he preguntado Bueno ¿Qué tal si me das 100 diamantes y gano? Mmm Vale Pero si no aciertas entonces tú me debes 100 diamantes Oh Está bien Bueno vamos Tony Tengo que ganar esos diamantes Déjame ver parece que está colocándolo en alguno Creo que tiene que ser ese de ahí Oh no Ese quizá No sé cuál es Vale ya sé cuál es definitivamente este Ya está Nacho Ya está escondido Mmm Déjame ver Espera un momento ¿Quién es ese? Oh Estos niños que hacen aquí ¿Cuántos cofres? A ver Vamos a ver Oh Un lingote de oro Es mi día de suerte Eh Ha arruinado el juego Espera ¿Richard? Richard Dame ese lingote de oro Tengo un problema contigo Oh El lingote de oro es mío Richard dámelo ya Eh Ha encontrado el lingote de oro Quiero esos 10 diamantes Bueno Toma Te devuelve el lingote de oro Ven aquí No vuelvas a hacer eso Ah Pues sí He ganado los 10 diamantes Tony He encontrado el lingote de oro al final ¿Verdad? No Lo ha encontrado Richard Y además nos ha arruinado el juego Vamos a tener que repetirlo Ah No Lo tenía Vamos a poner aquí Vamos a ver ¿En cuál lo pondrá esta vez? Déjame ver Oh En este último Hmm Ya está Nacho Tienes que encontrar el lingote de oro ¿En qué cofre lo habrá metido? Oh Nunca sabrá que lo he metido en la izquierda del todo Hmm Son varios cofres Cuatro por aquí Y no sé por qué tengo un presentimiento de que es en el de la izquierda del todo En el primero Tony ¿Es este cofre de aquí en el que está el lingote? Para nada Nacho Ese cofre no tiene absolutamente nada Hmm ¿Seguro que es este? ¡Espero el lingote de oro! ¡Sí! ¿Qué? ¿Pero cómo lo has adivinado tan fácil? No lo sé Oye estoy ganando súper fácil Vamos Tony Me tienes que dar diamantes Hmm No lo sé Algo me dice que has hecho trampa No Simplemente lo elegí Estaba claro que era este Ah En fin Tendré que ir a por tus diamantes ¡Oh ¡Qué increíble! He ganado todos los juegos de Dagar Todos los juegos de Tony Y ahora voy a ser rico de diamantes Hmm ¿Con quién más puedo utilizar la habilidad? Ya lo sé Quizá la debo utilizar con Lía Voy a jugar algo con ella La voy a ganar Y quién sabe Quizá descubra si le gustó realmente ¿Estará Lía enamorada de mí? Seguro que lo piensa Eh Lía Hola Lía ¿Estás por aquí? ¿Qué estás vendiendo dulces? Pues sí Como siempre ¿Quieres alguno? Eh bueno Quizá estaba esperando a comprarte ¡Hola! Oh Hola niño ¿Qué quieres? Pues quiero lo mismo de siempre ¿Pero vas a pagar o no vas a pagar? Que siempre me haces lo mismo Pues por supuesto que no Eh niño Tienes que pagar Los dulces no son gratis ¡Tú cállate! Bueno Entonces quiero Tres caramelos Y cinco magdalenas Ah vale Oh es muy guapa Ojalá me dé el número Eh ¿Qué dices niño? ¿Qué haces chico de azul? ¿Por qué eres tan raro? ¿Por qué me pegas? Eh no Por nada Por nada Aquí tienes tus dulces Ah Está intentando robarme a la novia Espera ¿Qué? ¿Qué dices niño? ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Por qué me pegas? Eh Lía Danos un segundo Ahora venimos Ven por aquí niño Está bien ¿Qué quieres rarito? ¿Sabes qué niño? Sé que te gusta Lía Y eres muy pequeño Para intentar ser su novio Espera ¿Cómo sabes eso? ¿Qué dices? Bueno Te contaré un secreto Tengo una habilidad De leer mentes Y sé todo lo que has dicho ¿De leer mentes? ¿Qué dices? Si has pensado que Lía Era muy guapa Y que ojalá te diese tu número Este niño está loco Yo me voy de la tienda Fuera de aquí niño Más te vale Deja en paz a Lía Nacho Me estás asustando a los clientes Es que ese niño No quería pagar Ah En fin ¿Sabes lo que me apetece? Ir a la mina Creo que tienes razón Podríamos ir a minar juntos Encontraremos muchos diamantes Y a Matista Oh Vamos Lía Qué ganas de la mina Hay que encontrar mucho diamante Oh ¿Tú crees que habrá Matista? Pues tiene que haber Esta mina es gigante Seguro que hay de todo Espera Mira Justo ahí tienes a Matista Lía Wow Es increíble Y encima hay muchísima Voy a picar por aquí este diamante Oh Matista 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 Oh Ahora que puedo leer La mente de Lía A ver si le gusta o no Déjame ver qué piensa Ah Voy a llevarme por aquí Un poco de carbón Oh A Matista Me encanta Muchísimo a Matista Qué raro Lo único en lo que piensa Lía Es en a Matista Seguro que sale algún sentimiento Por mí Mientras pico diamante Eh Lía Mira cuánto diamante hay por aquí Qué bien Nacho Me lo voy a llevar todo Oh A Matista Matista No lo puedo creer ¿Por qué Lía solo piensa en a Matista? Es lo único que está pensando Ah Tengo que buscar la forma De que Lía piense en mí Espera Kevin Hola chico ¿Qué haces por aquí en la mina? Pues vine a picar con mi amiga Lía Esta mina está llena de minerales increíbles ¿No lo crees? Es increíble que todo el mundo piense Que tengo una gota espectacular Espera ¿Qué? Que acaba de decir Kevin No lo entiendo Eh Hola Kevin ¿Qué tal? ¿Por qué me miras? Se estaba picando minerales chico Eh No Por nada Menos mal Mi voz es dadísima Por eso siempre la finjo ¿Qué? Que Kevin siempre finge su voz Eh ¿Sabías qué Kevin? Su voz es súper única y súper especial Me encanta Sí Nacho Me lo suelen decir mucho Ja ja Oh Es la primera vez que alguien me lo dice Bueno chico Es hora de seguir picando diamantes Ah ¿Sabes qué? Kevin Necesito tu consejo Con una chica ¿Qué necesitas chico? ¿Ves esa chica de ahí? Se llama Lía Amatista 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 Y ella me gusta mucho Pero no sé cómo decírselo Solo piensa en Amatista Pues chicos Solo tienes que ir a por ella Y decírselo a la cara ¿En serio? ¿Tan fácil es? Ah Este chico nunca va a ligar Si sigue así ¡Oh Kevin! Eh ¿Qué pasa chico? Eh Nada Que si crees que debería de ir Con Lía a por flores Y ahí puedo intentar decírselo Creo que es un buen plan Si la llevas a por flores Podrá ser tuya chico Eh Bueno Muchas gracias Tomaré tu consejo Amatista Amatista Eh Oye Lía ¿Sabes qué? Podríamos ir los dos juntos A hacer un plan Tú y yo solos Ya sabes Coger flores ¿Flores? Es un plan genial A ver si encontramos flores rosas Ah Lía Que momento más lindo Recogiendo flores moradas Si son las mejores flores ¿Sabes qué Lía? Creo que tenía que preguntarte una cosa ¿El qué Nacho? Bueno Es que llevo un tiempo queriéndotelo decir Pero ¿Quieres salir conmigo? ¿Salir? ¿Qué te refieres con salir? Si ya estamos fuera Eh bueno Si salir tú y yo Lía Si quieres salir conmigo ¿Te refieres a salir a dar una vuelta? No te entiendo Nacho Ah no lo sé Lía Es un poco difícil de explicar Me refiero si tú y yo Podríamos ser Espera Está lloviendo ¿Qué? Oh no Corre Lía Nos están persiguiendo Ah que miedo Vamos amor Vamos Espera ¿Qué? Oh no Chicos ¿Qué ha pasado? Nacho Te volvió a caer un rayo Eh sí Sí Estoy un poco desubicado Que estoy en mi casa Sí Nacho ¿Ya estás bien? Parece que sí Menos mal Aunque espera Dagar ¿Puedes pensar en algo? ¿Pensar? ¿A qué te refieres Nacho? ¿A todo? ¿Me has pensado en algo o no? Sí Acabo de pensar en algo ¿En serio Dagar? Oh no No puede ser ¿A dónde vas Nacho? Oh dejadme en paz Oh no Ha caído de nuevo un rayo encima mío Y eso significa que He vuelto a perder mis poderes de pensar Ya no leo la mente de los demás No lo entiendo Ya no podré saber ¿Qué es lo que piensa Lía de mí? Espera Nacho ¿Acabas de pensar ¿Qué es lo que yo pienso de ti? Espera ¿Me has leído la mente? Eh no 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 Se da el rayo No Para más aventuras de Nacho y Dagar Deja tu like y suscríbete Sí Tienes los mejores vídeos del canal en pantalla Así que tienes que ir a verlos todos Todos justo ahora mismo Gracias por ver el vídeo Y adiós